Buenas tardes a todos, aquí estamos nuestra paciente. Vamos a ver, yo voy a contarles lo que pasa con ella en quirófano. En quirófano hicimos dos niveles, el entre el 4 y el 4 y el 5, y en el 4 y el 5 izquierdo tuvo un pequeño desgarro dural. ¿Qué son los desgarros durales? Lo que cubren las raicillas se desgarran, entonces en ese caso nosotros tenemos que taponar. Es una de las incidencias de quirófano, no vamos a decir ni una complicación, complicación sería si saliera líquido por la espalda, que no es el caso. También tiene un dolor de gemelo, que yo creo que es más posicional, entonces le voy a dejar dos días más a esta mujer. ¿Se parece bien? Vale, lo quiero salir incondicionalmente. Exactamente, yo también quiero lo mismo. Obviamente le vi la herida, la herida está muy seca, no tiene ningún rastro de fuga de líquido de la espalda, no tiene ninguna infección. Mañana volvemos a verle la herida, y yo creo que para el juez está en tu casita, ¿vale? Sí, sí. Eso es lo que queremos nosotros, entonces, hoy no se va la cabeza.